Hola que tal muchachos, espero que estén bastante, bastante bien. Bienvenidos a otro video, al segundo episodio de la serie Bronze, tu maestro en solo 7 días. Les traigo dos partidas en un mismo video para tratar de agilizar lo que es la subida de las partidas porque están saliendo bastantes y es bastante complicado subir muchos videos en un día. Así que traeremos dos videos hoy, después de este tendrán otro video de dos partidas también, así sumaremos cuatro. Y recuerda que estoy transmitiendo esta serie ahorita mismo por mi canal de Twitch y si no son las 6 o 7 de la tarde porque dije ahorita mismo, recuerda que hasta ahora comienza stream, 6 o 7 de la tarde por Twitch y andamos ahorita dándole durísimo a ranks completamente solo para ver si podemos llegar a maestro en menos de 7 días. Así que sin nada más que añadir, los dejo con las dos partidas y estas partidas me están gustando bastantes porque me está tocando gente buena, no solamente gente que no sabe jugar porque obviamente en estos rangos me toca gente que a lo mejor está aprendiendo, pero me está tocando algo de gente buena como vieron del pelotón que apareció al inicio del video. Pues nada, los dejo con la partida, disfrútenla, nos vemos. Aplico la de Vladimir a veces, a veces. Y si les corta el stream, bros, bajen la calidad del stream. Sale mi nuevo, cuídate mucho perro, Gigi, descansa hermano. Ha donado 100 mil euros. Ah, perro, ojalá si me los donaras, cabrón. ¿Te imaginas que alguien te diga? Todavía ahí te van 200 mil bits. Bro, chingo de lana. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Ah, cara. Ah. Ah. ¡Gracias! ¡WOOOOO! ¡Gracias! ... ... La ulti del... ¿Cómo estás vivo? Oh my god. Oh my god. You see that whole team of three on the roof next to you, right? Okay. Oh my god. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nooo! Y la que había vino gente, ¿se vieron? No, no, no. Y la que había vino gente, ¿se vieron?